Y presentar una denuncia para obtener un mandato judicial que anule la licenciatura, Yasmín, a ver, vamos a escuchar, porque esto no se conoce. Y para brindar un panorama general. Abogado general de la UNAM. Sobre esta polémica saludamos con mucho gusto a Eduardo Andrade, constitucionalista y ex abogado general de la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Informativo 14. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, ¿cuál es el sustento legal por el que la tesis de la ministra Yasmín Esquivel mantiene su validez en este escenario que estamos viendo de diversas acusaciones? Cualquier dictamen que se hiciera tendría una naturaleza académica estrictamente, pero carecería totalmente de obligatoriedad, de vinculatoriedad de tipo jurídico. No sería vinculatorio un dictamen porque no hay una facultad de resolver esto por parte del Tribunal Universitario. Cualquier modificación, y esto lo digo con conocimiento de causa, hasta hace poco tiempo era yo director general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y la invalidación de un título solo puede tener efecto por una resolución de carácter judicial. Y una resolución judicial tiene que tener fundamento en normas objetivas jurídicas de aplicación general, no de validez interna en la universidad, y menos aún cuando esas normas son más recientes. Así es que ni siquiera podría pensarse jurídicamente en que pierda validez un título lo que fue correctamente emitido hace 35 años. Otro aspecto muy importante es que la tesis es un requisito de procedibilidad, llamémosle a decir, es un requisito previo a la presentación del examen. La tesis no es el acto constitutivo de la obtención del título profesional. Lo que otorga el título profesional es la aprobación de los sinodales en un proceso de examen profesional. Y lo que califican los sinodales son los conocimientos de la persona que sustenta el examen. Una vez que eso se plasma en un acta, ello constituye una prueba definitiva frente a terceros de que se ha obtenido el título profesional. Y cuando éste se registra en la Dirección General de Profesiones y se obtiene una cédula profesional, esa cédula tiene pleno valor. Bueno, es sencillo. Corresponde a la UNAM decidir y presentar una denuncia para obtener un mandato judicial que anule la licenciatura de la ministra Yasmín. Tiene la UNAM que presentar una denuncia. Primero, agotar las instancias internas. Y si hay constancia de que hubo plagio y que eso es motivo para anular el título profesional, tiene que presentar la denuncia ante el Ministerio Público. ¿Cómo el rector manda el asunto a la SEP? Si la SEP no tiene facultad para anular un título sólo si hay un mandamiento judicial. Así de sencillo, da pena ajena el que actúen así.